Hola, esto es Medellín Conecta TV, el espacio de la Alcaldía de Medellín para que conozcas las últimas noticias de la ciudad y las historias que nos apasionan. Bienvenidos. Durante el aislamiento, la Alcaldía de Medellín Futuro ha salvaguardado y protegido a la ciudadanía con estrategias integradoras como Medellín Me Cuida. Ahora que se vuelve a la actividad productiva, es necesario aún más autocuidado para vencer a la COVID-19. En Medellín, no solo grandes centros comerciales reciben de nuevo a sus clientes. La reapertura gradual permite de nuevo actividades empresariales, profesionales, de servicios y minoristas. En temas de coronavirus, pues hemos llegado a la etapa de la responsabilidad ciudadana, pero esa responsabilidad ciudadana también significa responsabilidad de la empresaria, un llamado muy especial a que los empresarios cuiden a sus empleados. Peluquerías, barberías, ferreterías y negocios de barrio han reiniciado actividades. Las plataformas dispuestas por la Alcaldía de Medellín están al alcance de todos para, con mejor información, afrontar los retos que deja la pandemia. Muy bueno para la gente porque ya se le puede dar más trabajo, porque tocó suspender más de un trabajador. O sea, por todos lados ha sido muy bueno. El que no trae el tapabocas, la verdad no lo atendemos porque la verdad, o sea, nos cuidamos nosotros y cuidamos la gente. Con medidas preventivas, protocolos de bioseguridad, herramientas tecnológicas, corresponsabilidad y autorregulación, Medellín avanza de manera responsable en la reactivación económica, cuidando de las comunidades y de su salud. Con brigadas de salud, ayuda humanitaria, gestión tecnológica y un trabajo articulado, la Alcaldía de Medellín atiende la contingencia de contagios de COVID-19 en Santa Cruz, al nororiente de Medellín. Desde un puesto de mando unificado y con todas las medidas de bioseguridad, es coordinado el cuidado de los residentes en el barrio Santa Cruz, en la Comuna 2. Durante el cerco epidemiológico, las familias han recibido paquetes alimentarios, elementos de aseo y tapabocas. Además, en una móvil son atendidos sus requerimientos e inquietudes. Estamos realizando citologías, pruebas rápidas de VIH y sífilis y estamos haciendo métodos de planificación familiar. Por eso es importante contar con tu presencia en la unidad móvil. Las autoridades han realizado la caracterización de más de 2.000 familias residentes en Santa Cruz. La plataforma Medellín Me Cuida ha facilitado que las ayudas humanitarias sean entregadas con eficiencia y oportunidad. Sí, en el momento la Alcaldía nos ha regalado tapabocas, desinfectantes y la ayuda alimentaria que nos dio estos días. También invito a toda la comunidad de mi barrio y de toda la ciudad de Medellín para que le brinden la información a la página Medellín Me Cuida para que les puedan obsequiar las ayudas que están necesitando en estos momentos. Un equipo de 110 profesionales en salud monitorea la temperatura a los habitantes de la Comuna 2 y fueron reforzadas las campañas de promoción del autocuidado para evitar nuevos contagios. La amenaza de pandemia aún persiste. Aunque hemos avanzado, cada ciudadano deberá ser aún más corresponsable en el cuidado de su salud y la de quienes los rodean. Acceder a información oportuna y pequeñas acciones ayudan a salvar vidas. En Medellín Conecta TV, otros hechos importantes de esta semana. La Alcaldía de Medellín lidera la iniciativa de Distrito Rural Campesino que parte del Plan de Ordenamiento Territorial. El distrito aportará al mejoramiento de la calidad de vida de 50.000 campesinos con herramientas de financiación, planificación, formalización y zonificación del suelo. En el Plan de Desarrollo Medellín Futuro, hay 81 iniciativas en 37 proyectos del Distrito Rural Campesino. En mayo, en Medellín, todos los delitos de alto impacto mantuvieron su reducción. El homicidio disminuyó 45% con relación al mismo mes del año anterior y 50% en los cinco primeros meses del 2020. En junio continúan las estrategias de prevención en todo el territorio, incluyendo puestos de control articulados con la Policía Metropolitana. Terminamos otra emisión de Medellín Conecta TV. Nos vemos la próxima semana con más noticias e historias de Medellín Futuro.